Buenas tardes. 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 Espero se encuentren muy bien. Con Yu. Con Yu. Vamos a dar inicio a... a la continuidad del curso, ¿verdad? Si ustedes notan, ya vamos... Aperturando la unidad número 2 o la sección número 2 que nos permite ir desarrollando esta parte de Excel. El día de ahora vamos a ver formatos personalizados y vamos a ver qué es lo que se va a trabajar el día de ahora. Bueno, son las funciones básicas de Excel, ¿verdad? que nos van a permitir conocer por lo menos lo mínimo que tendríamos que desarrollar en la parte de Excel. Permítanme buscar... Acá lo tenemos. Vamos a conocer un poco... de las referencias absolutas, referencias relativas... y las ecuaciones o las fórmulas o funciones más importantes de Excel. Bien. Las... las hojitas, si ustedes en su momento son detallistas, se van a dar cuenta de que... los nombres no coinciden con... con las sesiones, ¿verdad? porque... tenemos un curso de 20 horas y en el caso de ustedes es de 16, es un poquito más corto... para efectos de... poder cubrir lo que falta del período... el período de... de lo que para el cierre de... de año. Bien. Voy a darles un preámbulo y luego les comparto la hoja que vamos a utilizar... para trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar con la parte de referencias relativas y absolutas... que cuando creamos... funciones y fórmulas... nos va a permitir tener una... una eficiencia en el manejo de la fórmula, ¿verdad? no está repitiendo tanto cálculo, no está repitiendo tanta... eh... tanta fórmula... eh... sino más bien... este... poder aprovechar... este pequeño truco... o... o técnica... o... o estrategia para poder correr la información. vamos a conocer tres factores, ¿verdad? lo que es vincular... que ya más o menos ustedes tienen una referencia... cuando les explicaba los tipos de cálculos que se pueden hacer en Excel... eh... creo que el mejor ejemplo de vincular es cuando arrastramos una fórmula... para reproducirla en las diferentes celdas que te... que queremos... aplicarlas... vamos a conocer la referencia relativa... y absoluta... y... la referencia... eh... absoluta en fila... y absoluta en columna... ya que... este... se puede dar... la referencia absoluta se puede dar de tres formas, ¿verdad? en celda... para que no se brinque en fila... y para que no se brinque en columna... por ejemplo... pónganme atención a esto... miren... este... si están un poquito ocupados... pongámonos atención en lo siguiente... que es la base para que puedan comprender esta... esta sesión... por ejemplo... vean lo que va a ocurrir... una referencia absoluta... viene... este... marcada... por el símbolo de dólar... si... este símbolo de dólar que está acá... ustedes han notado... que cuando... nosotros arrastramos... por ejemplo... lo más común... ¿verdad? de izquierda... a derecha... nos estamos moviendo de manera... columnar... de izquierda a derecha... ¿verdad? y las columnas... pues están como... aquí le voy a poner... para que no se confundan... izquierda... por ejemplo... y... derecha... o sea... nos arrastramos de izquierda a derecha... y las columnas... si ustedes notan... están... con A... esta B... esta C... y... así sucesivamente... cuando nosotros arrastramos... de izquierda a derecha... si tenemos una fórmula... por ejemplo... que sume... a... que sume... por ejemplo... se lo voy a trabajar... que si quieren... mejor en Excel... para que podamos tener... un poquito más de comprensión... cuando nosotros arrastramos... de izquierda a derecha... o sea... nos movemos... de esta forma... nosotros nos estamos moviendo... de manera columnar... ¿sí? quiere decir que... eh... vamos a reproducir... todo lo que esté... como fórmula... eh... de izquierda a derecha... ¿verdad? izquierda... a derecha... entonces... por ejemplo... si yo tengo una fórmula... a... a... por ejemplo... más... b6... le pongo el símbolo igual... ¿verdad? aquí voy a poner... un número... uno más dos... ¿verdad? me da tres... entonces... vean lo que ocurre... si yo lo muevo... esa fórmula... de izquierda a derecha... vean... me voy a mover solo dos... dos filas... ¿qué es lo que está ocurriendo? si ustedes notan... acá dice... a6... más b6... y de manera automática... se pasó... de bc... de a6... a b6... y de... b6... a... c6... ¿lo logran ver? ¿se logra ver? la fórmula está... de a6... más b6... por ejemplo... así... ¿verdad? sí... aquí arriba... está... a6... más b6... cuando lo arrastramos... a la derecha... el a... se brinca... a b6... y la b... se brinca... a c6... es decir... se va brincando... de columna en columna... la fórmula... si yo lo sigo arrastrando... pues si ustedes notan... de b6... se trasladó... a c6... más... de c... se trasladó... a d... entonces... me está dando resultado... porque en cada una... de las filas... está quedando... digamos... está quedando... a... un dato... ¿verdad? un número... entonces... por eso... está generando un resultado... pero no quiere decir... que me esté dando... un resultado correcto... esto es lo que se llama... una referencia... relativa... o sea... que Excel... más o menos... como que comprende... la tendencia... que le quiero dar... al dato... a la fórmula... y... él se brinca... de... columna en columna... referencia relativa... en columna... le podemos llamar... si gusta... ¿se comprende eso? como lo que... lo que trato de... de expresarle... ¿cómo brinca... el Excel... cuando lo movemos... de izquierda a derecha? ¿se comprende? ¿no? ¿no, Delvin? bien... lo que trato de mencionar... es lo siguiente... ¿verdad? hemos creado una fórmula... donde la sumatoria... del valor que se encuentre... en A6... y B6... nos da este resultado... ¿verdad? que es 3... la fórmula es... sumar... el valor que está en A6... y el valor que está... en B6... ¿qué tenemos en A6? tenemos 1... y en B6... tenemos 2... aquí lo pueden ver... miren... acá está... A6... más B6... aquí arriba... aquí arriba... perdón... aquí arriba... en la barra de forma... ¿sí? ¿vamos bien hasta ahí? entonces... si nosotros... esta fórmula... lo arrastramos... hacia la derecha... o sea... y hacemos esto... ¿verdad? lo que ha ocurrido... es lo siguiente... que aquí está... en la columna... sumando... A6... más B6... pero aquí... de A6... ha brincado... a B6... en esta... en esta... en esta fila... ¿verdad? y de B6... ha brincado... a C6... ¿qué quiere decir? que está sumando... B6... y C6... como en C6... no hay nada... el resultado es 2... entonces... eso es... Excel lo que me está... me está arrojando ahí... y dice... ah... ok... tú quieres sumar... columna 6... eh... columna... digamos A... con columna B... si tú lo mueves... él va a sumar... columna B... más columna C... y así va a ir brincando... de columna en columna... esa es una referencia relativa... va a ser quizá... más entendible... por ejemplo... si yo tengo... este valor... miren... tengo por ejemplo... 5... 2... 6... 3... 7... 4... por ejemplo... y yo quiero hacer... la suma... de estos dos números... ¿verdad? estoy sumando... el valor que se encuentra en D12... más... el valor que se encuentra en E12... esta fórmula que he hecho... esta pequeña fórmula que he hecho... es igual... la fórmula... o sea... la lógica de la fórmula... la sintaxis... es igual para las otras filas... para estas dos filas más... entonces yo no... aquí porque solo tengo tres datos... si tuviera 500 datos... tendría que ir fila por fila... haciendo la fórmula... lo único que hacemos es... arrastrarlo... o si en todo caso... no queremos perder el formato... como ya lo aprendimos... en la sesión pasada... lo copio como... fórmula... ¿verdad? entonces vean lo que ha ocurrido... D12... más E12... se ha brincado... de D... a D13... ¿vean? ¿por qué? porque hoy está trabajando... en esta fila de acá... y de E12... se ha brincado... a E13... ¿lo ven? ¿por qué? porque Excel vuelve a darme... esa tendencia... a decir... ah... ok... la fórmula que tú has creado... es igual... para todas las filas... por lo cual... yo lo único que voy a hacer... es moverme de fila en fila... pero la columna... si ustedes notan... se mantiene... D... E... D... E... D... E... porque aquí hemos hecho un brinco... de fila en fila... en cambio... acá hemos hecho un brinco... de columna en columna... porque no hemos movido... de izquierda a derecha... en cambio... aquí nos movimos... de arriba... hacia abajo... o viceversa... esto es lo que se llama... una referencia... relativa... en filas... ¿sí? ¿vamos bien hasta acá? ¿preguntas hasta acá? ¿preguntas hasta acá? Muy bien... pero digamos que por ejemplo... digamos acá tengo una tabla... que diga... eh... venta... tenga digamos que un... un código... ¿verdad? un código de un producto... código... uno... por ejemplo... dos y tres... y aquí tenga... su venta total... ¿sí? digamos que este código... vendió... este... le voy a poner un formato... permita... vendió... 125 mil dólares... por ejemplo... y el otro vendió... 145 mil dólares... el otro vendió... 165 mil dólares... bien... lo voy a pasar a un formato dólar... y... lo sumo... ¿verdad? entonces yo quiero saber... la venta porcentual... sí... la venta porcentual... ¿qué significa la venta porcentual? ¿cómo calculo la venta porcentual? ¿cómo calculo la venta porcentual... de cada producto? ¿alguien tiene una idea? ¿cuál es la venta porcentual... si en inicio general... y en números... se busca el porcentaje... muy bien... ¿verdad? o sea... imagínense que no estamos en Excel... no quiero que me digan... cómo lo hacemos en Excel... yo quiero que me digan... estadísticamente... cómo calculamos la venta porcentual... por ejemplo... tú... tú... Willy... eres doctor... ¿en qué especialidad? en cirugía plástica... cirugía plástica... entonces digamos que tú... querías hacer una estadística... que digamos que lo quieres hacer... por zona... ¿verdad? digamos... vaya... la zona occidental... yo he hecho cirugía... en un periodo de un mes... por ciento veinticinco mil... la zona oriental... ciento cuarenta y cinco mil... y la zona central... ciento sesenta y cinco mil... pero tú quieres saber... cuánto porcentaje representa... la zona oriental... occidental... y central... de tu venta total... que ha sido cuatrocientos treinta y cinco mil... ¿verdad? entonces... ¿cómo calcularías el porcentaje... porcentual? una regla de tres... ok... ¿cómo sería matemáticamente... dividir qué entre qué? la venta total... por zonas... entre cien... ok... veamos... pónganme atención... ¿verdad? la venta porcentual... fíjense que eso es lo que les digo... miren... esto es lo que les digo... y espero no faltarles al respeto... a veces la frustración con Excel es... que... no podemos calcular la situación... o lo que queremos calcular... porque... el conocimiento base... no lo tenemos bien fundamentado... la venta porcentual... la venta porcentual es calcular... la venta de... digamos... en este ejemplo... del código... uno... entre la venta total... y... en el papel verde... en la calculadora... lo multiplicamos por cien... ¿se recuerdan? aquí... nada más basta... ponerle el porcentaje... el tipo de dato... porcentaje... me está diciendo... que el código uno... de las ventas totales... representa... el veintiocho punto setenta y cuatro... ¿sí? ¿se comprende? sí... correcto... o sea... el número... el número total... eh... es el cien por ciento... y el número del por zona... es a X... entonces... es a X... entre cuatrocientos... treinta y cinco... es ciento veinticinco mil... entre cuatrocientos treinta y cinco... por cien... sí... ciento veinticinco... por cien... entre cuatrocientos treinta y cinco... perfecto... sí... ¿verdad? correcto... es dividir... esto... entre esto... ¿verdad? los ciento veinticinco... entre los cuatrocientos treinta y cinco... pero... multiplicado por cien... ¿verdad? pero... eso es en el papel... multiplicado por cien... En Excel basta solamente hacer la división y luego ponerle un tipo de dato porcentaje, ¿verdad? Ponerle un tipo de dato porcentaje como el que le puse acá, ¿verdad? Aquí dice, miren, porcentaje. Les pregunto yo, para calcular el siguiente dato, la regla de tres que hizo Willy, o sea, la regla de tres, ¿verdad? No los datos, no los datos, sino que la regla de tres, o sea, el procedimiento es igual para los siguientes dos productos, la regla. Correcto, ¿verdad? Es verdad, es correcto, ¿verdad? Bien. Bien. Entonces les pregunto yo, al momento de hacer la, 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 al hacer la, la división, ¿Cuál dato es en común en cada una de las, de las divisiones? El cuatrocientos treinta y cinco mil. Cuatrocientos treinta y cinco mil. Vean lo que va a ocurrir. Si nosotros arrastramos esa fórmula que hemos creado, perfecto, Willy, si nosotros arrastramos, vean lo que está ocurriendo. Esto se llama error, se llama dividir entre cero. Ustedes saben que matemáticamente un número dividido entre cero da infinito, o cero sobre cero da infinitas posibilidades. Pero analicemos lo que está pasando, porque a mí me interesa que ustedes tengan claro la sintaxis de lo que está pasando. Por ejemplo, les decía, aquí estamos dividiendo Este valor entre este, ¿verdad? Pero como ya estamos en Excel, cuando yo lo arrastro, vean, de f diecinueve se pasó a f veinte. Me interesa que haga eso, sí me interesa, porque el dato que está aquí, ya no quiero que divida este entre este, sino que quiero que divida este entre este. Y como este es f veinte, sí me interesa que brinque de f diecinueve a f veinte. Pero de f veintidós se brincó a f veintitrés, o sea, es una referencia relativa bruta, ¿verdad? Absoluta. Como dijo Willy, a mí no me interesa que brinque de f veintidós a f veintitrés, ¿por qué? Porque este dato que está aquí es común para cada uno de estos, ¿sí? Entonces, para que no ocurra eso, ahí viene la referencia absoluta. Lo que se le llama una referencia absoluta de celdas. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, para que lo tengan como una manera de una enseñanza escalonada. Le coloco un símbolo de dólar antes de la letra. Eso me va a decir que me va a dejar fija la columna. O sea, si yo me muevo a la derecha, no se va a brincar a la F. No se va a brincar a la G, perdón. Sino que, perdón, no se va a brincar a la. Sí, a la G, ¿verdad? Ni a la H, ni a la I, porque queda fija la F. Y le pongo un símbolo de dólar al veintidós. Eso indica que ya no se va a mover de esa fila. Si queda fija la columna y queda fija la celda, la fila, perdón. Cuando lo arrastro, ya no me da error. ¿Por qué? Porque está dividiendo F20 entre F22, que es este. Se lo voy a poner en un color distinto. Está dividiendo F21, que es este, entre F22. O sea, sí necesito que brinque de este dato a este dato, de este dato a este dato, pero que este dato de aquí siempre quede fijo. Entonces, eso es una referencia absoluta en celda. ¿Cómo lo pueden hacer más fácil? Sencillamente, se colocan sobre la celda, sobre el valor de F22, por ejemplo, para este ejercicio, y le damos F4. Al darle F4, ya me coloca símbolo de dólar a la izquierda y símbolo de dólar a la derecha. Y ya tengo una referencia absoluta en celda. ¿Lo han logrado ver? ¿Se ha comprendido? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta aquí? Bien, si nosotros solo hacemos, por ejemplo, digamos, si solamente ponemos aquí, por ejemplo, esta forma, miren. Bien, tenemos A7. Aquí tenemos una referencia de columna, es decir, si yo me muevo hacia la izquierda, de la izquierda a la derecha, siempre se va a mantener en la columna A. Ya no se va a brincar a la columna B ni a la columna C. Pero si se mueve hacia abajo, se va a mantener fija la columna, pero se va a brincar de la 7 a la 8, a la 9, a la 10, etc., etc., ¿verdad? ¿Hasta dónde llegue? Porque la fila ha quedado relativa, o sea, ha quedado normal. Si nosotros hacemos esto, miren, A, y le ponemos el símbolo de dólar al 7. Si me muevo de izquierda a derecha, se va a brincar de A a B a C hasta donde llegue, ¿verdad? Pero si se mueve de arriba hacia abajo, siempre se va a quedar en la fila 7, porque tiene el símbolo de dólar antes de la fila, y en este caso tiene el símbolo de dólar antes de la columna. ¿Lo han visto? ¿Se ha logrado ver? Bien. Les voy a compartir la hoja de trabajo, ¿verdad? Para que la puedan descargar. Aquí está la encuesta. Y por aquí les mando la hoja de trabajo para que la puedan descargar. Para poderla utilizar. Me validan, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a avanzar. Ya tenemos 7, ¿verdad? Hoy se han conectado pocos. Comprendemos los compromisos que tienen, ¿verdad? Pero también considerar la asistencia. Bien, vamos a desarrollar unos ejercicios. Les decía que vamos a aprender la parte de vincular, referencia absoluta, y referencia relativa. Ingeniero. Ingeniero. Dime, dime. Digamos que si los valores no fueran en dólares, sino que fueran, digamos, números enteros, es el mismo proceso de agregarle el signo de dólar a la fórmula. Sí. No hay problema. O sea, no confundamos que solo porque ocupe dólares hay que ponerle un símbolo de dólar. Puede ser cualquier tipo de dato numérico y siempre se ocupa el símbolo de dólar. Ya lo vamos a ver acá. Como les digo, porque este curso es corto, pero vamos a ver cómo introducimos todo eso. Acá pueden tener los tipos de datos. Miren, en el submenú número de la pestaña inicio. Acá pueden tener números, monedas, contabilidad, ¿verdad? O si no, le damos en formato de celdas. Aquí tienen los tipos de datos. Ahora, independientemente de qué datos nosotros le pongamos, para Excel, esto es una máscara nada más. Si ustedes ven, aquí estoy marcando 18 mil dólares. Me aparece el símbolo de dólar. Pero cuando vamos a la barra de fórmulas, me aparece el puro número. Solamente es una máscara para que nosotros, cuando imprimamos, sepamos que estamos hablando de dinero, de cifras, qué sé yo, de un cálculo estadístico, físico, matemático, o porcentaje, por ejemplo. Pero para Excel, sigue siendo un número. Entonces, en todo caso, aplica que sea número en dólares, en porcentaje, o en número sencillo, o número normal, ¿verdad? Natural. Siempre para poner la referencia absoluta, va a ser el símbolo de dólar. ¿Sí? Perfecto. Ya se van a dar cuenta más adelante, cuando veamos la función concatenar, que cuando concatenamos, Excel te arroja el dato como un número, ¿verdad? No te arroja la máscara. Entonces, para eso hay que ocupar otra función que se llama texto. Ya la vamos a alcanzar a ver. Bien, lo que vamos a hacer es vincular. Miren, lo que vamos a hacer es vincular. Ya más o menos la habíamos introducido. Me gusta ir dejándoles así como, tirándoles así como dosis, para que cuando volvamos a practicar, o volvamos a tomar el tema, ya tengan una idea de lo que estamos hablando. Por ejemplo, tengo, digamos, una tabla, donde tengo, tenemos una tabla donde se encuentra las ventas de un periodo, de un año, para tres vendedores. Cada vendedor tiene su código y tiene su monto vendido para enero, por ejemplo, febrero y marzo, para el año 2021. Pero queremos hacer una tabla de manera vertical, horizontal, ¿verdad? Entonces, lo primero que me voy a asegurar es que el mismo orden que se encuentra este valor, se encuentra esta tabla, en temas de ordenamiento, de datos, por ejemplo, está ordenado por código de vendedor, vean, vendedor 1, 2 y 3, igual aquí los ordeno 1, 2 y 3, su nombre respectivo, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es comenzar a jalar los datos a esta tabla. ¿Cómo lo hago? Sencillamente le doy igual, le doy clic sobre el dato, me aseguro que es el dato de Manuel Murillo, ¿verdad? Para no estarle poniendo datos erróneos y le doy enter. Entonces, ¿acá qué está sucediendo? Que la celda de acá, como ya lo habíamos visto, está tomando el dato de G13. Si nosotros hacemos un cambio, digamos que no era 18,000 lo que haya vendido, no lo vamos a hacer sobre esta tabla, porque aquí está vinculada, sino que lo vamos a hacer sobre la tabla madre, ¿verdad? Esto podría estar en otra hoja para no confundirnos y le voy a poner 18,250. Aquí cambiamos el valor, pero como está vinculada en este caso, queda relacionada o queda expuesta a cambios según la salda de origen. ¿En qué me ayuda esto? Que si yo quiero reproducir esto para abajo, le doy copiar, selecciono y lo pego como fórmula, porque esto es una fórmula pequeñita, o sea, es una fórmula en su mínima expresión. Y ya logré vincular que el valor de acá hace referencia al valor de origen de estos datos que están aquí. Tengo 18,000, 16,500 y 17,500, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, así voy dándole los diferentes valores. Pongo febrero, 22,000, luego le pongo marzo, busco a Manuel Murillo en marzo y le doy este dato y después vinculo los resultados. Y si ustedes logran ver, ya pude vincular una tabla con otra. Esto es vincular una tabla en la misma hoja. Ya lo vamos a ver en otra hoja. ¿Me he explicado con esto? ¿Tiene alguna pregunta? Solo copiar, se pone entonces. Solo copiar, digamos, la celda. En la primera, en el primer punto es ponerle igual y darle clic donde vas a tomar el dato, ¿verdad? y le das Enter y luego para reproducirlo hacia abajo, como ya aprendimos en la sesión pasada, le das copiar y luego le das pegar como función, como fórmula. Puede ser con clic derecho o se van aquí al portapapeles y le dan pegar como forma para que no estén perdiendo el formato de la tabla. En todo caso, si se comprendió, pues practiquemos esto y mandarle evidencia al grupo de esta tabla de aquí. practiquemos esta parte de aquí. Gracias. Gracias. No, nadie va a practicar. Entonces me avisan si avanzamos. Bien, entonces veamos lo siguiente, ¿verdad? Por ahí Eisel ya mandó su avance. Muy bien, muchas gracias Eisel. Veamos lo siguiente. Si nosotros queremos vincular lo mismo que hicimos, ¿verdad? Solamente que este se encuentra en otro dato. Vean, aquí lo tengo en el año 2022, ¿sí? Lo tengo en la hoja de año 2022, ¿verdad? Me aseguro que el orden sea igual. Vean, B1, B2, B3. Similar acá, B1, B2, B3. Para que solo arrastre, ¿verdad? Para que solo esté arrastrando, si no me va a tocar ir uno por uno. Entonces la idea es de que se encuentre en el mismo orden para que después pueda arrastrar. Entonces lo que hacemos es, le doy el símbolo igual o el símbolo más. Busco el valor de Manuel Murillo para su mes. Igual este, ¿verdad? Febrero. Marzo. Y ya tengo los valores vinculados de otra hoja. Para reproducirlo, le doy Control-C. Y lo muevo como fórmula. Y ya tengo vinculados datos en otra hoja del mismo libro. Y como ya les había explicado, la sintaxis viene dada por el nombre de la hoja. Se recuerda el símbolo de admiración y la celda de donde está tomando el dato. ¿Se ha comprendido esta última parte? Bien, Wendy, Wendy la admiro porque ya está trabajando desde el celular. Y le está resultando. ¿Se ha comprendido cómo vincular de hoja en hoja? Bien. Lo puede repetir, ingeniero. Sí, lo puede repetir, por favor. Con gusto, con gusto. Repito, ¿verdad? Sencillamente es el mismo procedimiento. Lo único que van a hacer es moverse en la hoja, ¿verdad? El símbolo igual. Me voy a la hoja año 2022 porque ahí están los datos. Busco a Manuel Murillo. Le doy clic sobre el dato que quiero vincular. Le doy Enter. Sigo con Manuel Murillo, ¿verdad? Ahora le doy clic en febrero. Y luego sigo con Manuel Murillo, solo que en marzo. Y le doy clic en el valor donde está marzo, de Manuel Murillo. Ahora, repito, ¿verdad? ¿Por qué puedo copiar y pegar todo a la vez? Porque el orden que tiene esta tabla es similar al orden que tiene esta otra tabla. Si estuvieran desordenados, se me complicaría porque va a jalar datos erróneos. Por eso que lo puedo hacer así. Si no, tendría que ir uno por uno. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué lo puedo hacer? Porque están en el mismo orden. Le doy copiar. Y lo pego como función. Tratemos de practicar esto para ver si le encontramos. Permítame un segundo. Para ver si le encontramos. Para ver si le encontramos. Para ver si le encontramos. Y bueno, cuesta. Y bueno, cuesta. Y bueno, cuesta. Gracias. Gracias. Vamos a continuar, entonces. Muy bien. Bien, Geisel, muy bien. Ok, esa es una forma de vincular, ¿verdad? Yo lo meto en el tema de referencia absoluta y relativa. Muy bien, Delny. Porque muchas veces ayuda a poder... Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren hacer una tabla resumen, ¿verdad? Y tienen una tabla bien grande, no van a estar presentando toda la tabla bien grande. Hacen una hoja, hacen una tabla resumen y lo copian, ¿verdad? Incluso lo pueden hacer en otro libro, o sea, en otro archivo de Excel. Solamente que cuando lo hagan en otro archivo de Excel, van a hacer el mismo procedimiento, se van a ir al otro archivo de Excel, le dan clic, pero tienen que tener abiertos los dos archivos. Y si en dado caso lo mandan por correo o por WhatsApp, tienen que mandar los dos archivos, los tienen que descargar en el mismo lugar para que pueda funcionar el dato. Vamos a trabajar ahorita la referencia absoluta. Tengo acá el costo de cinco productos, ¿sí? Y quiero calcular el precio final. Como ustedes sabrán, el precio final lleva el costo del producto por la ganancia, ¿sí? Siempre y cuando esta fórmula va a ser funcional, siempre y cuando la ganancia esté multiplicada ya de una manera resumida. O sea, por ejemplo, si yo le quiero ganar el 25% a mi costo, lo voy a multiplicar por 1.25. Ese 1.25 ya me está diciendo que lleva un 25% de margen, que es este valor que está acá. Entonces, para calcular el precio final multiplicaríamos 71 por 1.25, 75 por 1.25, 86 por 1.25, y así sucesivamente en todos los productos. O sea, a todos les voy a ganar el 25%. Entonces, como ya aprendimos, ¿verdad? Como ya vimos un preámbulo por ahí, este valor es común en cada uno de de los productos. Entonces, ¿cómo hacemos? Le damos igual el costo por la ganancia y como es igual para cada uno de los productos, cuando yo copie esa fórmula o la arrastre para que no se brinque de B5 a C5, la voy a dejar absoluta. ¿Qué voy a dejar absoluta? La B5. Le doy clic acá, le digito el símbolo de dólar a la izquierda de la letra B y el símbolo de dólar al 5. O en todo caso, solo presiono F4 para estar evitando la digitación y vean, ya se me colocó, ya se me puso como absoluta. ¿Lo han visto? Sí. Bien. Entonces le doy Enter. Si ustedes quieren comprobar si el dato está funcionando, multipliquen en su calculadora 71 por 1.25, o sea, 88.75. Como en este caso, el cálculo es igual para cada uno de los productos, lo puedo arrastrar hacia la derecha porque no voy a perder formato ni de color, ni de relleno, ni de datos. Entonces ya no lo, en este caso sí lo puedo arrastrar, ¿verdad? Lo arrastro a la derecha y como ustedes pueden ver, está multiplicando F5 por P5, vean, por P5. O sea, quedó absoluto esta parte de acá. Luego multiplica G5 por P5 nuevamente. Miren, quedó nuevamente absoluto. Y nuevamente quedó aquí absoluto y absoluto. Entonces, como ustedes pudieron ver, solo hice la fórmula en una celda, me aseguré que al momento de arrastrarla o correrla, vincularla o copiarla como fórmula, me estén corriendo los datos que necesito para que me dé el resultado correcto. Muy bien. Ya están mandando evidencia. Practiquemos esto. Gracias. 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 Muy bien, Irma. Perfecto. Muy bien, Willy. Muy bien. Avancemos, ¿verdad? Ya con los tres colaboradores y colaboradoras podemos avanzar. Vamos ahora a aprender la referencia relativa en columnas. Miren, acá pongan mi atención, ¿verdad? Lo que les quiero pedir con esto, porque esto sí es un poquito más larga la tabla, como principiantes nos puede generar dificultad, pero si ponen atención y se concentran, no se les va a dificultar y una vez practicado, ténganlo por seguro que no se les va a olvidar. Nuevamente recalco, ¿verdad? La base para Excel es que usted tenga sus conocimientos sólidos de matemática, de estadística, de física, de química, por lo menos en lo básico, ¿verdad? En lo básico. Queremos calcar... Aquí tengo las ventas mensuales en cajas y lo quiero determinar en dólares. ¿Cómo determinamos la venta de cada uno de los meses de cada producto? Aquí tengo un precio unitario, digamos, promedio y nada más la multiplicación, ¿verdad? del precio unitario por la cantidad de cajas para cada uno de los meses. Entonces, una vez comprendida el conocimiento básico, vamos a hacer la primera fórmula. Vean, le voy a dar igual, multiplico el precio unitario por la cantidad de cajas que se vendieron en marzo. Perfecto. Quiere decir que para ese mes esas 200 cajas representaron en ventas 14,200 dólares para ese producto en ese mes. Si nosotros solo con esa celda la quisiéramos reproducir para toda la tabla, pónganme atención, quédese viendo acá, tengo que analizar lo siguiente, veamos. Les pregunto, pueden hacerlo lo que tiene la cámara solo moviendo la cabecita. ¿Este precio unitario es en común para todos estos? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Este precio igual es común para todos estos. Entonces, necesito crear una fórmula que cuando la arrastre a la derecha el precio me quede fijo. ¿Sí? Para que multiplique 71 por 200, 71 por 300 y 71 por 400. Y a la vez necesito crear una fórmula que cuando la arrastre para abajo se brinque de 71 a 75 y de 200 a 200, por ejemplo. ¿Sí? ¿Me explico con la sintaxis? ¿Me explico con el análisis? Necesito una fórmula que el precio se mantenga fijo cuando lo arrastre a la derecha pero que sí brinque cuando lo arrastre hacia abajo. entonces veamos lo siguiente veamos qué tengo que hacer si necesito que este se mantenga fijo hacia la derecha quiere decir que no necesito que brinque de la E a la E ni de la F a la G entonces lo que hago es ponerle un símbolo de dólar a la a la columna E y eso quiere decir que cuando nosotros lo nuevamos hacia la derecha siempre va a ser columna E columna E columna E y columna E pero cuando lo arrastre hacia abajo ¿verdad? porque el número 6 es la fila se va a brincar de la E6 a la E7 a la E8 a la E9 pero si lo arrastro de la hacia la derecha siempre va a ser E7 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 ¿lo ven? ¿lo logran ver? vamos a hacer la prueba a ver si me funciona lo arrastro hacia la derecha vean digamos está E6 por F6 o sea este por este ahora está E6 o sea este valor de aquí por G6 300 luego está E6 por H6 ¿lo han visto? si quieren para no acumular mucha información trabajen solo esa fila trabajen solo esa fila me voy a dejar aquí la fórmula ¿verdad? trabajen solo esa fila y lo arrastran hasta la derecha y paran hasta ahí y me dan el aval para continuar para que no acumulen mucha información perfecto Gabriela con uno más avanzo con uno más que me diga avanzo muy bien perfecto ok ahora ¿verdad? como en teoría estos tres datos ¿cómo decirles? ya se comportan de la misma forma puedo seleccionar los tres vuelve a prestar atención ¿verdad? puedo seleccionar los tres le doy control C selecciono toda la tabla le doy clic derecho ¿por qué le va a dar clic derecho aquí? como fórmula porque no quiero perder el formato de la tabla porque si lo arrastro todo se va a poner de un mismo color por eso que yo hago los cambios los switch hago los switch entre cuando tengo tabla lisa me puedo arrastrar cuando tengo color no liso ocupo fórmulas y lo pego como fórmula ¿vean? aquí si lo pude arrastrar porque todo tenía un mismo fondo un mismo color pero aquí si lo puedo arrastrar pero vean lo que ocurre se me pone todo el mismo color y pierde la la presentación de la tabla por eso que lo copio y lo pego como fórmula analicemos lo que ha ocurrido ¿verdad? hasta aquí estábamos claros con lo que había ocurrido ahora yo necesito que este valor como se determine este por este ¿verdad? ustedes pueden ver que de E6 pasó a E7 y de F6 pasó a F7 ¿quién es E7? es este que está aquí miren 75 ¿quién es F7? es 200 en el siguiente dato ya no quiero que se mueva E7 ¿por qué? porque E75 es común para cada uno de ellos E7 se mantiene fijo ¿por qué? porque he dejado fija la columna o sea no está brincando en esto ¿sí verdad? pero G7 si quiero que se o sea el dato de la venta si quiero que se pase se pasó de F7 a G7 y he logrado crear llenar la tabla con un simple cálculo en una de las celdas y luego solo lo arrastro a la derecha y luego lo arrastro hacia abajo ¿me he explicado con ese ejercicio? ¿sí lo puede volver a repetir como hizo eso? nos habíamos quedado hasta acá ¿verdad? nos habíamos quedado hasta aquí lo único que he hecho es como toda esta celda se comporta de la misma fórmula hablando en términos de fórmulas copio lo pego como función y lo único que he hecho hasta acá es que he reproducido la fórmula en cada una de las celdas haciendo que se cumpla que en cada una de las filas se mantenga fija el precio pero que se vaya brincando en cada una de las ventas así se pasa a la siguiente se mantiene fijo el precio logran ver E8 pero se va brincando de F8 a G8 a H8 ¿verdad? pero siempre E8 se mantiene fijo es lo único que he hecho una vez comprendiendo esto haciéndolo ya lo puedo reproducir hacia abajo porque se tiene la misma tendencia ¿lo han visto ahora? le voy a dar unos minutos más para que lo muy bien del MI me consta también ingeniero dime dime ahí lo que cambió que el signo de dólar se antepuso al signo o sea igual que de la que de la referencia absoluta sí acuérdate que la celda está conformada por la letra E que es la columna y el número 6 que es la fila en este caso queremos mantener fija la columna siempre por eso que el símbolo de dólar está antes de la letra ok si tú quieres mantener fija la fila lo pones antes del número después de la letra antes del número si quieres mantener fija los dos se lo pones a ambos ¿verdad? se puede ambos sí es la referencia por celda lo que hicimos aquí ¿verdad? sí lo que hemos hecho acá ¿verdad? aquí están ambos bueno ya para terminar vean tengo tengo el mismo ejercicio solo que al revés ¿verdad? lo tengo ahora como columna siempre sería ¿verdad? el 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 costo aquí sería costo ¿verdad? le voy a poner aquí el costo por la ganancia entonces voy a hacer la fórmula esto por esto bien pero necesito una fórmula que cuando lo arrastre hacia abajo o lo copie como fórmula este se mantenga fijo esta fila de acá porque cuando lo arrastre hacia abajo se va a brincar de 5 a 6 por ejemplo así miren se va a brincar lo pego como fórmula porque no quiero perder el formato vean estoy multiplicando F13 que es 71 por C5 este tendría que multiplicar 75 por 1.25 pero como no he dejado fijo nada o sea está relativo se brincó de C5 vean de C5 se brincó a C6 entonces yo lo que quiero es que no se mueva de aquí ¿cómo lo puedo hacer? le doy el símbolo de dólar antes del número o sea me va a dejar fija la fila esta le doy enter entonces vean lo que está ocurriendo arrastro lo pego como fórmula y está multiplicando F14 75 por C5 F15 que es 86 por C5 o sea siempre se ha mantenido fija la fila 5 ¿se vio? practiquemos esto vuelto esto último ¿se vio? ¿se vio? ¿se vio? muy bien Isel entonces con esto tenemos la definición de vincular referencia relativa referencia absoluta en la celda referencia absoluta en la columna referencia absoluta en la fila ¿verdad? y cuando creen fórmulas si ustedes notan ¿verdad? esta tabla imagínense qué grande era o sea comparada por la cantidad de datos es algo grandecita ahora imagínense hacerla para 500 alumnos por ejemplo o 500 productos solo con crear la primera la arrastran la copian la pegan como fórmula y tendrían un resultado efectivo aplicando las referencias absolutas o relativas si no hay más preguntas pues como siempre los motivo a que se estén conectando a la hora puntual ¿verdad? que no dejen de conectarse y a la vez que avancen ya con la sección 2 de la plataforma para que no se les vaya a acumular mucha carga si usted se conecta a la hora que es se conecta a diario y mejor aún practica su tiempo está siendo efectivo porque usted va a aprender en la hora asignada para estudiar y si no deja la plataforma acumularse pues se le va a ser menos cargado el curso ¿verdad? pasen una feliz tarde y primero Dios nos vemos el día de mañana gracias feliz tarde gracias igual feliz tarde a todos todas